Todos tenemos algo que contar, a veces en cinco minutos, a veces en más. Cuéntame algo de tu vida, con quién sueñas, con quién caminas. Cuéntamelo ahora, te quiero conocer. Seña con que las personas hablen de sexo sin pudor, sin tabúes, que pregunten lo que necesitan saber. Para eso ella está, para absorber dudas. Ha estudiado literatura francesa y dice que un día, una mañana de playa, cuando regresó después de graduarse, su cuñado, que hoy es médico, le dijo, ¿y tú qué vas a hacer? Yo voy a ser médico. Y ella empezó a sonreír y bueno, se quedó así medio en blanco. Y su cuñado, que bien la conocía, le dijo, tú tienes que ser sexóloga. Todo el día hablas con tus amigas de eso, eres la que más sabe. Y Alessandra Rampola dice que esa mañana, pues bajaron Los Ángeles, le cantaron y le dijeron, es verdad, yo tengo que ser sexóloga. Hoy tengo cinco minutos con esta señora que nació en Puerto Rico y que ha ido por América entera hablándonos de sexo sin mayor problema. ¿Cómo estás, Alessandra? Encantada de estar acá, gracias. Bienvenida. Gracias. ¿Y tu familia? ¿Están desinhibidas como tú? Mi familia es muy vivaracha, hablamos duro, hacemos mucho escándalo, somos gente muy alegre, pero no, no hablan de sexo como hablo yo. Yo sería la única que me destaco por eso en casa. ¿Hay pudor cuando está mamá y papá al frente? Sí, mucho, me cuesta. Incluso han ido a presentaciones mías y me da mucha risa porque mi papá, sobre todo, que mi papá se parece un poquito a Santa Claus, yo creo, es medio gordito y como colorado, y se le ponen las orejas aquí arribitas rojas porque se ríe, se ríe, se ríe, y yo trato de no mirarlo porque entonces lo pongo yo toda colorada. Se ríe de nervios. Se ríe de alegría, de que él disfruta verme trabajando y que le causa gracia a las cosas que yo digo. ¿Alguna vez tu mamá te ha pedido un consejo? Mi mamá una vez trató de hacerme una pregunta y yo le dije, ¡Ay, no! No quiero ni saber porque no me vengas a decir que esto, amiga, porque me lo voy a imaginar con papi, no puedo, no puedo. Así es que hasta ahí llegó esa conversación. Y además imagino que la mayoría de hombres o mujeres te dicen, a mi amiga, a mi prima, ¿le ha pasado eso? Y en verdad les ha pasado. A los hombres hacen eso más que las mujeres conmigo. Si yo tengo un amigo que tiene una duda y soy tan buen amigo que vengo yo a preguntártela, ¡Ajá! No, sí. Te pasa mucho eso. ¿Y quién te ayuda a ti? ¿Quién te aconseja? Yo tengo personas que me aconsejan. Soy de hacer mi psicoterapia, tengo una psicóloga excelente en Puerto Rico con quien trabajo hace un tiempo. He tenido psicólogas con quienes he trabajado en Buenos Aires. Las tengo como en diferentes ciudades, en Los Ángeles, Buenos Aires, San Juan. Tienes apoyo terapéutico. Sí, me parece importante. ¿Qué es lo que más te ha costado sobrellevar en la vida, Alessandra? Temas que tienen que ver conmigo, de yo manejarme, temas de autoestima, temas de seguridad, temas de mi crecimiento personal. Yo me siento una persona que realmente trato de enfocar mucho en evolucionar y no quedarme estancada en ninguna etapa. Y como también parte de esa exigencia que me pongo, pues es mucho trabajo. Entonces hay mucho de autorreflexión y a veces, como cualquier persona, me cuestan un montón las cosas. Y un poquito por ahí. ¿No es una mochila muy pesada esto de estar exigiéndose y exigiéndose? Seguramente. También soy como que un poco, no, bastante autoexigente y perfeccionista y con mis cosas profesionalmente tengo muy claro lo que quiero y sí exijo mucho de la gente a mi alrededor. Y al igual que lo hago a la gente alrededor, me lo exijo conmigo y esas son cosas que me pesan. Y trato de trabajar para relajarme un poco. Dijiste en algún momento hace tiempo cuando decidiste bajar de peso que lo hacías por salud, que querías ser mamá. Luego nos enteramos que, bueno, te habías separado. Y te quería preguntar, ¿y el sueño de la maternidad dónde está? Está vivo, vigente, latente. Con mi actual pareja venimos hace un tiempito con muchas ganas. Él también tiene muchas ganas y papá Dios tiene que bajar la mano y decir, por ahí va. Y esa parte no ha pasado todavía. Así que estamos en espera. Vas a cumplir 40 años. Voy a cumplir 40 años el año que viene. No me lo pongas todavía. No. El 25 de marzo. El 25 de marzo. El día de cumpleaños de mi hermana. Exacto. Cuando las mujeres cruzamos los 40 y no tenemos hijos, pues vienen un montón de preguntas sobre la cabeza, ¿no es cierto? Más aún si hemos querido o queremos ser mamás. ¿El reloj biológico es un problema en este momento? El reloj biológico es el único susto que me dan los 40 ahora mismo. Yo pienso en términos de cómo me siento y yo me siento igual de tonta e idiota por muchas razones como cuando los 17. Hay mucho de mí que yo siento muy juvenil en mi cabeza, que como que se quedó en aquella etapa. Me siento todavía fresca, con nuevas ideas, con mucho ímpetu, con muchas energías. Y me da mucho susto que sintiéndome tan bien, yo sé que hay una finalidad al tema de la posibilidad biológica de ser mamá. Y esa parte me causa un poco de estrés. Hay que trabajar, nada más. Hay que trabajar y también hay que, yo creo que hay que estar en un buen lugar, como te decía, para que pueda bajar esa mano de Dios. Y por eso también sigo trabajando en lo mío, para yo estar en la mejor condición posible. Alessandra, en 10 segundos le he preguntado a muchas personas cuál es la palabra que te define. ¿Cuál eliges? Pasión, pero pasión en todo, no solamente pasión en lo erótico. Yo soy apasionada con todo lo que me gusta. Me ves que me, ahorita me estaba retocando. Yo soy la que más se maquilla y me encanta y lo hago con pasión. Y si voy a, el cine me encanta, los vinos me encantan. Todo es como que, yo soy muy dramática. Todo lo vives en profundidad. Todo es intenso conmigo. Muy bien, señora. Todo es intenso. Se acabaron los cinco minutos. Ya. Han sido muy intensos. Han sido muy intensos. Muchas gracias. Muchas gracias. Todos tenemos algo que contar, a veces en cinco minutos, a veces en más. Cuéntame algo de tu vida. ¿Tú qué sueñas? ¿Con quién caminas? Cuéntamelo ahora. Te quiero conocer.